En noticias relacionadas les cuento que una lidereza social fue asesinada en Ciudad Bolívar. Se trata de una mujer de 70 años que habría denunciado amenazas en su contra. Según las autoridades, los hechos aún son materia de investigación. Según Indepaz, Luisa Isabel Moreno, quien perdió su vida el 15 de abril de 2023, se desempeñaba como presidenta de la Junta de Acción Comunal en el barrio Santo Domingo. La lidereza había alertado amenazas en su contra por denunciar invasiones en el sector y altos índices de inseguridad. De acuerdo con el CTI de la Fiscalía, el asesinato habría sucedido en la madrugada del 15 de abril. Ante los hechos, los vecinos mencionan que... Yo trabajaba con ella, ayudando a pegar afiches dentro del barrio Santo Domingo, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde la verdad a mí me asombra lo que pasó. Pero ayudarle a todo el mundo y ayudarnos, quizá que para que el barrio saliera adelante. Bogotá en minutos habló con otro de los líderes sociales del sector, quien también dice tener amenazas en su contra por defender los derechos de las víctimas de conflicto armado. Me llega un panfleto con el nombre de mis hijos, con el nombre de mi esposa y el nombre mío, diciéndonos que en paz descansen. Además, ha sido violentado por ser líder social y se siente en alto riesgo. Yo estoy altamente amenazado. Hoy dejo claro ante este medio de comunicación que si a Félix Rueda lo llegan a asesinar, es un crimen de Estado. Indepaz informó que para el 2022 se emitió una alerta temprana sobre amenazas a líderes sociales en Ciudad Bolívar. Entre tanto, la alcaldía local había activado una ruta de atención para estos casos y mencionan que recibe llamadas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se han activado diferentes las rutas de atención para los líderes y lideresas que en algún momento han tenido alguna situación de amenaza y por eso conminamos a la Unidad Nacional de Protección para que adelante los estudios de riesgo de nuestros líderes y lideresas. En lo corrido del 2023 van 68 casos de amenazas a líderes sociales en Bogotá. Gracias.